Bien confundida. Yo escuché. Es bien difícil estar aquí. Le mandan un carrito a Maripilli y ella se pone a llorar. Luego de que un carrito fuera a gritar a la casa y comenzara a gritar cosas sobre su equipo y que supuestamente Romy y Lupillo estaban traicionando a Maripilli, Maripilli quedó muy confundida y se puso a llorar y la bronca fue la única que la consoló. Maripilli decidió desahogarse con la bronca y dijo que está muy confundida por todo lo que está pasando y también habló sobre la discusión que tuvo con Lupillo, diciendo que las cosas están cada vez peor y que ella sabe que Lupillo no la quiere. Maripilli le dice a la bronca que está cansada de esta situación, pues las cosas van mal en su equipo. Veo cosas que quisiera hacer así e ignorarlas, pero me duelen y las veo. Ayer tuve una conversación otra vez fuerte con Lupillo. Sí, porque es que yo sé, ¿entiendes? Y él, cuando yo le digo las cosas de buena fe, lo que siento, él se me altera y me dice muchas palabras feas, tú eres esto, tú eres una prepotente. Y yo, bueno, tú también. Te dices eso. Sí. Entonces él... ¿Cómo aguanta? Él a veces habla de que él tiene muchos años de carrera, mis fans, mis gestos, y habla en la cámara y yo, me quedo callada, pues yo digo, contra, yo puedo entender que tú tienes años de carrera, puedo entender que tienes un público, pero yo también tengo años de carrera, amiga. Y ahí cada uno en el cuarto también, nadie menos que nadie. Y eso fue lo que yo le comenté, yo le dije, yo sé que yo no te cargo bien por tus cosas, por esto. Y él empezó a decir, no, porque tú gritas, tú eres, porque yo soy una mujer fuerte de carácter. Los que me conocen de verdad saben que yo digo las cosas tal... Sí, voy yo a mí, déjame terminar aquí con bronca. Los que me conocen de verdad saben que yo soy una mujer así fuerte, que hablo fuerte. De carácter por todas las cosas que me tocaron vivir. Pero ellos no me conocen. A lo mejor yo les digo las cosas y ven que yo se lo estoy diciendo estrujado. Lo que yo es un hombre que habla fuerte. Tú lo sabes. Y he aprendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!